Al fin, lo que hemos estado esperando, la convocatoria para elegir al candidato al gobierno del estado, ya la tenemos con ustedes y por eso queríamos dársela a conocer a los medios de comunicación, que es la parte que nos corresponde hacerlo nosotros, que es publicar por todos los medios, la convocatoria, y va a ser publicada en internet y va a ser publicada a través de ustedes. Me voy a permitir pasarle los micrófonos al representante de la Comisión Electoral Estatal, el ingeniero José Luis Gallegos, para que le ahogue un poquito más sobre la convocatoria. Pues ya tenemos la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Opción Nacional para la selección del candidato al gobernador constitucional del estado de la base. A partir de hoy, se inicia con la publicación de la presente, por eso es una invitación para ustedes, y concluye el día 14 de febrero de este año. El método, pues, el método ordinario, el centro de votación, ¿sí?, al miembro activo, siempre y cuando tengamos registro de más de dos candidatos, los candidatos podrán solicitar su registro a la precandidatura de al gobernador, todos los miembros activos de acción nacional y los ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad que asuman el compromiso de aceptar los estatutos generales, principios de doctrina, reglamentos, los programas de acción política, la plataforma política y el código de ética del partido. Y además, cumplan con los requisitos establecidos de la Constitución Política del estado de Tabasco y el código electoral del estado. Entonces, este es un partido de ciudadanos, no nos cerramos, no nos cerramos la puerta a nadie, siempre y cuando juegue con las reglas del partido de acción nacional. No hay ningún traje a la medida, no se puede obviar ningún proceso, ningún paso, sino que tenemos que seguir los lineamientos. En caso que haya un solo candidato, pues ya no podrá ser elección interna. Recuerden que tenemos un periodo de pre-campaña del 15 al 28 de febrero, es la pre-campaña, en el caso que haya más de un candidato al gobierno del estado. Esta convocatoria es para el gobierno del estado, para el candidato al gobierno del estado.